Un país y una época, entre las utopías y el desgarre de lo real. El viernes 13 de septiembre a las 7 de la noche en la Biblioteca Nacional, espero que todos mis amigos y mis amigas me acompañen en la puesta en circulación de esta, mi séptima producción. Y no solo eso, sino también a todas aquellas personas que aman la buena lectura y les gusta la investigación. Te espero.